¡Cielos! Tu piel es muy suave y elástica. ¿Qué podría regalarle? Bueno, como en la joyería no había nada interesante... ¿Qué tal una loción? ¿Qué es una loción? ¿Qué no sabes? Es lo que las mujeres se ponen en la cara antes de dormir. Una vez mi mamá dijo... Esta loción no favorece mi rostro. Creo que se la regalaré a Beedle. Necesita cuidar de su piel desde ahora o no se verá como yo y terminará con la cara llena de arrugas. Imagino que una loción haría muy feliz a Beedle. ¡Sí! ¡Pues vamos! ¡Ajá! Los...